Nací en el 34, tengo 87 años, mi vida ha sido calcada de mis padres y siempre, el 90% de este pueblo, eran mixtos. Iban a la fábrica, porque aquí había mucho, estaba la Cineace, estaba Solvay, estaba la Real Compañía Asturiana con dos mil obreros y Cineace también tenía dos mil obreros. Y mi padre se fue a trabajar a la fábrica de Hinojedo, pero tenía vacas. Y entonces, yo heredé, pues lo de él también, yo estaba con vacas y estaba en la fábrica, entré de 16 años. Claro, ganando 6 pesetas al día, de 6 a 18, de 18 a 36, era una locura 36 pesetas, pero llegamos a esto. Mi padre estuvo en la fábrica 45 años, yo estuve más de 40, la Real Compañía Asturiana, departamento de Hinojedo, a unos 10 kilómetros de aquí. Claro, no es que era yo ni mi padre, es que éramos 25 o 30 del pueblo, andando, si llovía te mojabas. Y entonces, yo cuando tenía ya 16 años hechos, me fui al trabajo. Pero, ¿qué pasa? Yo tenía que ir a buscar verde con la burra y los cenachos. Y entonces, al tener que hacer esto, pues yo no podía ir al colegio. Íbamos a Reocín, Reocín está a unos 15 kilómetros de aquí o más. Íbamos con las burras, un sacerdote que había aquí, que era un crío, pero llegó a ser cura, se ha muerto hace poco, de este pueblo nativo de aquí. Íbamos él y yo con una burra cada uno, y nuestras madres iban a coger el autobús a Suánces, a tres kilómetros de aquí. Y nosotros con las burras hasta la mina de Reocín. Allí el Economato, claro, es una fábrica belga, que sigue siendo belga. Y cuando aquí no lo había, venía un barco hasta Hinojedo, porque es navegable hasta Hinojedo. Traían comestible de toda clase y nosotros íbamos con las burras a buscarlo, porque había que llevar una cartilla justificando que éramos nuestros padres obreros. Claro, mi padre ya se jubiló, y al jubilarse quedé yo. No, no nos conocen por el nombre nuestro propio. Nos conocen por Chinorri, porque en Cádiz hay un... Yo he estado muchas veces mirando a ver por qué, de dónde viene ese Chinorri. Y dicen que Chinorri viene esto de Chicuco, como en Galicia ponen cativo, y en otros sitios dicen otras cosas. Y ahí viene la cosa de Chinorri. Y hoy en día vienen algunos que todavía del trabajo vienen a hacerme alguna visita y preguntan, ¿dónde viene Flores? No, no, no sabemos. Pero si dicen Chinorri enseguida le dan noticias. El alcalde de aquí, primero, cuando yo me casé tenía que hacer un papel, como que era soltero, como que era vecino. Y ya cumplimos, cumplimos la mili y vinieron de una cantidad, porque yo estuve en la infantería de marina. Estuve de fontanero, porque cuando yo fui a la mili, ya llevaba cuatro años en la fábrica. Y claro, en cuatro años yo ya sabía manejar... No era fontanero, era mecánico plomero. O sea, la plomería, la fábrica donde yo trabajo y después trabajé por la empresa en rentería. Había que hacer unos trabajos de plomero donde hacen el plomo, donde lo hacían. Y claro, ya el estar yo en rentería, querían que me quedara allí. Y digo, pero no, pero como ya tengo tres hijos. Y ya después de tres dije, ah, pues ya lo pensaré. Pero claro, ya... Al venir tres hijos ya venía el de cuatro. Y ahí ya se fue todo. Yo tenía cuatro hijos y quería que vivieran bien. Mejor que yo me crié. Teníamos vacas, si nos levantamos a las cinco de la mañana. Y cuando hicimos la casa, la mujer y yo, a las cinco de la mañana digo, Amparo, para hacer los cimientos. Ella acababa y yo con la pala. Y después fue la mujer... Y traje de la fábrica unos tablones y tal que había allí y tal. Y los traje para casa con la cosa de devolverlos. Y la mujer un buzo y la rampa para subir con la carretilla y el cemento. Y venía su hermana a ayudarla. A ver, eso... Ahora... Somos felices. Con ella, ella ya no puede hacerlo. Se operó del corazón a... Le tuvieron que hacer una operación muy fuerte. Y ya se... Le digo, pero Amparo, no se te puede llamar vaga. Le digo yo a ella, que tú has trabajado mucho. Y es verdad eso. Eso es verdad. ¿Sabes? Y ya te digo, los cimientos. Venga. Venga a echar. Acabar. Pero... Un metro y medio y así de anchos. Bueno... Yo soy curioso para esto. Cien sacos de cemento gastamos en los cimientos. Solo en los cimientos. Cien sacos. Y otros cien sacos... Para la romigonera y... Y... Y todo ello. Y las vacas. Trabajar. Ella... Ella, claro. Ella... Que... Que iba muy bien la cosa de dinero. Y ganaba mucho dinero. Y ella tiraba pa'lante con los hijos. A cegar. Ordeñaba. Es lo que se le daba mal. Ordeñar. Y yo... Me levantaba a las cinco de la mañana. Para... Ir a cegar. Y mientras ella cargaba el... El carro del caballo. Cargado al verde. Y yo me iba a ordeñar. Y después a llevarlo a la lencería. Ahora no. Ahora hay tanque. Ahora... Hay ese... Hay tres cegadoras. Tres o cuatro. La de disco del tractor. La... 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 La que va sola y tal. Y después hay otra que lo... Que lo... Que lo... La pila. Y están los daños. Claro. Cuatro o cinco ahí. Ahora nada. Viene a... Ayer ha ido a cegar. Un prado. Y están pasando ahí al lado. ¿Y qué ha hecho el hijo? Dos carros grandes de... Dos tractorados. De verde. Pues hay pa' tres días o más. Mi padre iba andando. Pero... De esas noches... Eh... Mi padre... Fue... Andando... De la fábrica... De casa a la fábrica. Y un día... Noche de estos... De... 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 Perros... Se desvió como uno... Casi medio kilómetro. Aquí en un gallo. No sé conocerés a un gallo. Y se fue a la puerta del cementerio. Y entonces fue y... Y pidió auxilio. Y a... A un medio kilómetro... Menos. Menos. Menos de medio kilómetro. Oye... ¿Quién eres? Que soy Chinorri. Que no sé dónde me encuentro. No te muevas. No te muevas. Que ya iré yo... ¿Dónde estoy? Ahí... Cogió un farol... Y una vela que se metía allá... El farol... Ya sabes... Y fue con el farol... Y dice... No... Tira para abajo... Tira para arriba... Tira tal... Y fue hasta el cementerio. Y entonces le llevó hasta la carretera... Y ya de la carretera... Se fue a... Se fue a... 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 Centrática... Andando... Y yo... Andando... Hombre... Claro... 16 años... Y no sé los kilómetros que habrá pero... pero diez o doce kilómetros o más, para acá y otros diez o doce para allá, ¿sí? Claro. ¿De la escuela? Bueno, yo nada más que recuerdo de la escuela, de que el maestro este lo dijo a muchos aquí del pueblo, dice, fulano, ha sido un caso. Dice, todo lo que le digo hoy, ya lo tienes para siempre. Pero yo no, yo fui a la escuela muy poco. Yo, como entendía algo de esto, la casa de mis padres tenía una terraza y yo puse un bidón de un depósito de mil litros y el canalón entraba al bidón. Y del bidón, cuando se subía para arriba, otro para tirarlo a la calle. Y puse un grifo en la cocina. Claro, esa amiga de mi madre vino a verla y le dice, ay tú, dice, el hijo como entiende algo de fontanería, hay que ver que, que te ha puesto un grifo ahí. Si vete si tendrías agua. Mírame, abre, levántate y abre el grifo. Al otro día ya venía, vino el marido suyo, a que le haría un cuarto de baño y le pondría agua. Pero claro, como tenía la casa, hubo que hacer de hormigón y bloques para poner un depósito arriba. Con la bomba desde abajo, subía arriba y agua. Y a muchos, a muchos le hice estas cosas así. No había agua. Mi padre estuvo en Cádiz, ya sabes. Y después se vino para acá y le dice, venía con un traje, venía con, he hecho un cheche, no sabes. Y entonces no, no había, no había estas cosas. Y le dice una, ah, sí, que te veo mucho con ella y tal. Y qué, no, no soy yo mejor moza que ella. No soy yo mejor moza que ella. Y él no hacía caso, pero ya cuando se metían con ella, la mujer chiquitina. Y dice él, la mujer chiquitina es un regalo que vale más poco y bueno que mucho y malo. Ya no le volvieron, no le volvieron a decir nada. Lo que sé nunca, 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 mi padre y mi madre discutieron por nada. Nunca. Venía mi padre con la hoja de, con el dinero de la fábrica Hinojedo y venía Anacrao en un sobre, tomanela. Y dice mi madre, ay Dios mío, no sé si nos alcanzará, que es que tenemos esto, tenemos esto otro. Y dice él, a mí no me diga más, yo te doy lo que me dan. Algunos cambian en la firma y eso, pero yo no. Y era así, y era así. Tenemos en este del dinero, llegan a mi casa a cobrar una tonelada de químico. Químico es lo que se le echa al campo, para el verde. Y dice, ¿vive aquí Florencio Herrera Pernía? Y dice, sí. Y dice, es que vengo a cobrar el químico. ¿Cuánto es? Dice, cinco mil cien pesetas. Y dice la mujer mía, Dios mío, pero si solo tengo cinco mil, oiga. Ay Dios mío, pero mire, vaya a la tienda, que no hemos cobrado la leche. Y ella, en cuanto le diga que la he mandado allí, se lo da rápidamente. Y ahí bajo yo con la moto, y dice, mira, este es mi marido, que traerá la paga. Y me dice, mira, que viene a cobrar el químico, me faltan veinte duros. Amparo, pero si tienes a Raquel, y ahora traigo yo el dinero. Y dice, señor, no lo cojo ahora. ¿Cómo no lo va a coger? Tiene que cogerlo. Y fue a la tienda donde, la tienda donde, la de la leche. Y dice, ha estado aquí un señor y ha dicho, si todos se seguían como fulano, yo ya estaba salvado. ¿Ha pasado esto? Y dice Raquel, hombre, si viene usted donde mí, me dice, como si quiere lo que quiera, le doy. A eso me voy yo, que el dinero hay que, hay que ser pagador ante todo. Las siestas del pueblo, el puente San Miguel, está a unos 15 kilómetros de aquí, el puente San Miguel, entre Torrelavega y Reocín. Y fueron andando, y fueron, y se echaron allí, y bailaron o se conocieron. ¿Y dónde sois vosotros? Pues somos de Tagle. Yo, mi madre, mi madre y una mujer que hay aquí, era una de las más ricas que había aquí, pura la Cecilia. Y fueron a unos parientes que tenían en el puente San Miguel. Y allí en aquella fiesta, pero fueron andando, ¿eh? Y fueron, y se echaron allí. Echaron o no, que bailaron o se conocieron. ¿Y dónde sois vosotros? Pues somos de Tagle. Coño, de Tagle. Sí, yo tengo parientes y tal, y claro, conocían a los parientes de Estapura. Y, ¿cuándo es la fiesta de nuestro pueblo? Y dice, pues el 8 de septiembre y el 25 de julio, ¿no? Y dice, ay, pues igual, igual vamos nosotros allí el día de la fiesta esa. Ah, bueno, pues igual ya nos veremos. Y dice mi madre, pura, pura, mira, que vienen los buenos mozos de Puente San Miguel. Y dice, calla, tonta. Dice, calla, que uno trae un remiendo en la camisa. Y, claro, no caían nada ya con ellos. En eso, en la capilla, pagaban diez céntimos cada vecino. Diez céntimos para palpito y tambor. No había otra cosa. Las fiestas. Él hablaba. Él hablaba. Él hablaba con más libertad que nadie. Nunca le oí decir nada ni de derecha, ni de izquierda, ni de nada. Nunca nada. Nada más que el trabajo. La mujer, los hijos y el trabajo. Y, claro, lo único que le puedo decir es que después cambió este régimen y le cogieron a él. Lo primero que es que era del pueblo. Le cogieron antipatía y le cogieron y le metieron preso. Y una vecina de aquí, de este pueblo, y mi madre, iban a llevarle todos los meses la ropa a la cárcel. Y, entonces, se juntó con otro de Puente. Decía el de Puente, ¿dónde vais vosotras, incautas? Mira, mira, ha firmado por el obispo de aquí, de Santander, para que mi hermano sea bien atendido en la cárcel. Y mi madre y la otra que iban a decir, pues agachar la cabeza y no decir nada. Pero llegaron a Estella y allí quedaron. ¿Y ahora qué? Pues fueron de un guardia municipal que había allí. Y decía, oiga, mire, por favor, que es que venimos a traer la ropa a nuestros maridos y nos dan de hoy y mañana. Y tenemos que quedarnos, pero somos pobres y queremos un sitio que sea barato. Y aquel hombre, esa madre que Dios le iluminó, le iluminó, que dijo, vengan ustedes conmigo. Y las llevó a un hotel que había allí, muy cerca, además. Y, entonces, le dice mi madre a una de ellas, señorita, no tiene algo que hacer. Yo tengo en casa muchos hijos y tengo vacas. Y yo me levanto muy temprano y me levanto, a las cinco ya no me duermo. Ay, si usted me prepara aquí el café y me prepara esto. Papá, tenemos a una señora de Santander que nos ha dicho esto. Y claro, mi madre, cuando ya se venían para acá, de vuelta se encontró con el de puente. Y dice, ¿qué? ¿Qué tal tu hermano? Si llegáis a saber lo que os digo, no lo cuento, no lo vais a creer. Se ha portado mal y no me han dejado verle. Le dijo al de puente. Y mi madre y la otra no no dijeron nada del otro. Dice mi madre, para el próximo que vengamos, vamos directamente ya al sitio, al hotel. Pero ahí está la cosa, que hay que ir con humildad a todas las cosas. No hay que ir ahí. No hay fuerte ni nada de eso, nada. Yo tuve, vendí una novilla en la feria, en 22.000 pesetas. Y me costó la vespa 24. Y claro, yo no iba a ir como loco, si no la había tenido nunca, no iba a ir a pedir enseguida para ir a comprarla. Fui donde un vecino, oye, ¿qué tal te va la moto? Y dice, muy bien. Y yo quiero comprar una. Te voy a dar un consejo. Digo, ¿cómo la vas a pagar? Digo, no, yo la pago en el contado. No, deja aunque sea 2.000 pesetas aparte, porque yo la pagué entera y he tenido unos pequeños tal de pegas y no me han hecho caso. Digo, ah, pues entonces, entonces yo no. Y ya después de esto, la vespa ya llegaba a vieja. Y había uno en la fábrica que al hijo le tocó la lotería. Y tenía una alambreta seminueva. Igual te la compro yo. Y digo yo, pero tengo que llevar la casa yo y volver para acá con ella y eso. Sí, 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 sí. Y digo yo, mañana te traigo el dinero. Y trae la documentación enseguida porque por cualquier cosa me pasa algo y se la carga el hijo tuyo. Yo le metí un poco miedo para que me la traía enseguida. Y así fue. Pero en la alambreta tenía atrás para poner la rueda de repuesto. Veníamos todos los hijos y la mujer y yo. En la alambreta. Y la playa de Tagle, hay que subir para arriba. Le ponía yo la primera y subíamos para arriba como 5 soles o 6 soles. Yo, bueno, me siento bien. Yo me siento bien. Y además tengo una vida tranquila. Nada más que me habría gustado pues haber ido a más sitios por ahí. Eso sí.